Abba, toma Abba, la luz, la exaltación y la danza, bendito Yahweh Sebaot, es para ti, bendito Yahshua HaMashiach, para nadie más, amados ajín, exaltemos a la vaca con gozo, dámelo con mucho gusto. Abba, toma Abba, toma Abba Shalom, 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 Shalom Aleter Oche Shalom Inrobar, Uyashishalom Aleiru De alcool Israel, Sildur, Sildur Oche Shalom Inrobar, Uyashishalom Aleiru ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue la tua ella y vivirás Sigue la tua ella y vivirás Sigue la tua ella y vivirás Cierra toda el agua y vivirás Cierra toda la transformación 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 y vivirás Cierra la transformación y vivirás Cierra la transformación y vivirás Cierra toda la transformación y vivirás Cierra toda La transformación y vivirás Cierra toda la transformación y vivirás Cierra la transformación y vivirás vamos a aprender un tema bueno este tema ya lo he dado hace tiempo pero hay muchos hermanos nuevecitos y yo quiero que hoy quede con la grabación en inglés para que más almas sepan de la bendita Torah es muy importante aprender más de la Torah así que haré una tequila así que voy a orar Abba Kadosh queremos oír tu preciosa voz por medio de tu bendito Raja Kodish no queremos oír palabras de hombre en el nombre grande y poderoso en el nombre de Dios Amén Siéntense por favor hermanos su servidor quien le habla Dr. Javier Palacio Celorio Roy Pastor de la Querida Congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx usted encontrará videos audios que puede bajar que puedan y regalar háganlo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Nuestro Orgín y sabe que Amado Ag háganlo pronto muy pronto porque el tiempo se está cortando ya tenemos conocimiento de que el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica ha comprado un gran arsenal bélico muchas armas como nunca antes y una especie de tanques para empezar a ser redadas en las ciudades el chip ya está y se acelerará para el próximo enero 2014 romano sabemos que hay un arma poderosa que están empleando que es el arma HAARP lo que es el rayo azul eso ya lo ministré hace un año y medio dos años y muchas cosas que están haciendo a través de la estación espacial quiero que quede claro esto amados no hay cosa que suceda si no lo permite el Eterno entonces si muchos huracanes y tsunamis están siendo provocados por el arma HAARP no quiere decir que no sean juicios del Eterno si lo que el Eterno está permitiendo que sea por ese medio que lleguen los juicios he platicado con varios hermanos de varios países y sobre lo que he venido recalcando de que el suicidio va en aumento bueno esta es la fiesta de Sukkot tenemos que estar sumamente alegres es así ahora el hecho de que estemos alegres no nos debemos nosotros de descuidar de ver como está el mundo por favor escuchen los audios del cosmos nosotros debemos de ver la realidad y estamos gozosos y todavía estamos en la suca grande pero eso no quiere decir que nosotros digamos bueno no quiero saber nada del mundo no me interesa como estén las cosas no nos interesa el mundo en cuanto al pecado pero si lo que está sucediendo en el mundo nos debe de ocupar no dije preocupar no dije preocupar porque el que se preocupa cae en una ansiedad que no es conveniente ahora he estado ministrando en estos días de Sukkot muchas almas de varios países por vía telefónica y ellos me dicen esto Roe yo hice Teshuvah coman atención por favor hice Teshuvah hice un buen Yom Kippur como nunca antes pero no sé por qué en lo que va avanzando la fiesta de Sukkot he sido tentado y tengo mucha tentación para la redundancia en cuanto a lo que yo pecaba antes por ejemplo la pornografía o estar con mujeres o la droga o el alcohol bueno ¿qué es lo que sucede? si ya hizo Teshuvah pongan atención el Kadosh no es el que no tiene tentaciones sino que las supera pongan atención por favor porque hay mucho sufrimiento en el corazón y hay miles de miles de miles de hermanos en todo el mundo guardan bien el Shabbat tienen el pacto de Abraham ellos me dicen me he sentido inquieto tengo una tensa tentación sexual ¿qué hago Roy? favor Roy por ti ministreme y entonces lo que yo les estoy ministrando es esto el Kadosh el Santo en pocas palabras el Kadosh en pocas palabras no es el que no tiene tentaciones es el que la supera es el que overcomes tentaciones Yashua HaMashiach dijo a sus Talmidim oren para que no caigan en tentaciones no dijo oren para que no tengan tentaciones Yashua HaMashiach no dijo eso la Torah fue dada a hombres débiles en pocas palabras somos fuertes pero sin Yashua no podemos hacer nada la Torah no fue dada a ángeles ellos están en otra dimensión ellos no tienen tentaciones ellos obedecen rápido una orden de Yashua HaMashiach esto que no sea excusa para pecar el hecho de que estén varios hermanos en varios niveles espirituales es otra cosa lo que si puedo asegurarles según la bendita Tanakh es que mientras más se santifica uno entonces el diablo ataca más fuerte pero la tentación el Kadosh la supera hay un audio que titulé 20 características del salvo bueno yo siempre les he dicho que una de las características principales es que el Kadosh es justo en todos sus datos pero otra característica que está en el audio y que me gustaría que ustedes revisaran por favor y esto lo digo por todas las llamadas de teléfono Roy tengo tentación no quiero caer me está trayendo mucho esto quiero volver a fumar quiero volver a tomar quiero estar con una mujer bueno ¿de qué se trata? si vamos a camino a santidad el diablo va a atacar más fuerte pero tú estás más fuerte o estarás más fuerte si oras más si ayunas más y pongan atención si eres justo en todos tus tratos las tentaciones rebotan no tienen por qué venir claro seremos atacados y ahorita hay mucho ataque yo sé lo que digo no estoy loco cuando tiene unos sueños y siente uno en el ruach en el espíritu que las cosas no están totalmente bien es porque hay gente que está siendo atacada una cosa es que haya pecadores en una congregación y escuchen bien esto por favor otra cosa es que haya santos están siendo atacados miren se está aproximando en los últimos tiempos ya de hecho la tribulación está en pleno va a ir en pleno todo esto que sucede en México no es casualidad no y muchas otras cosas que están sucediendo en el mundo y nosotros estamos en una fiesta sumamente alegre bueno tú crees que el diablo se va a cruzar de brazos iba a decir bueno están alegres en la fiesta de su Dios pero los voy a dejar un rato no los voy a tentar ahorita que disfruten por favor entendamos el diablo no tiene un solo atributo bueno no tiene un atributo bueno él es malo él es perverso y todo el tiempo va a ser atacado si el eterno permite voy a dar esos estudios que he prometido o al menos he dicho que voy a dar sobre cómo ataque el enemigo a ser atacada los ataques como los hace porque sabes una cosa nuestro Elohim nos sorprende todos los días con los milagros aleluya él nos sorprende con los milagros por ejemplo en esta fiesta de Sukkot el eterno se glorificó mucho hubo hay una hermana que no oía de un oído y ella quiso oración y el eterno se glorificó y entonces yo ate los hombres fuertes y demonios pero el que se conoce a Yahshua Mashiach y le dije Samepo Sheidim Samepo Sheidim fuera de aquí demonios en el nombre grande de Yahshua Mashiach Efatá Efatá Ábrete y se abrió su oído si nos quieres creer creelos si no lo creas bendito Yahweh entonces Yahshua quien es Yahweh nos sorprende con sus milagros todos los días porque son cosas diferentes tú y yo hemos aprendido cosas diferentes de la Torah el Hasatán Yahshua Mashiach le reprenda tiene un patrón para atacar ¿recuerdas el Jardín de Edén? ah con que Elohim ha dicho esto es lo mismo es lo mismo es la tentación es un patrón eso lo vamos a ver después ahora ¿por qué estáis dando estos inicios en el tema? ¿por qué estoy diciendo sobre estas ideas? perdón hoy vengo un poco ronco por la primogenitura este tema ya lo había dio dado ahora quiero que quede en inglés porque hay muchas almas que van a aprender la bendita Tanaj ahora no acusemos a los que todavía no pueden ver las maravillas de la Torah vuelvo a repetir no acusemos a los que todavía no pueden ver las maravillas de la Torah ¿recuerdas? el rey David dijo abre mis ojos ¿los físicos? no los espirituales abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah Salmo 119 ahora hay otro tipo de gente que no quiere ver eso es otra cosa pero el primer grupo es que no les ha sido revelado y son buenas personas pero no son salvos decía yo que sin embargo hay otro grupo de personas que voluntariamente no quieren ver eso es otra cosa ¿cómo diferenciar? lógico si una persona tiene poco tiempo no le es revelado no entiende pero es una bella persona es una buena persona es honesta no roba nada no miente quiere decir que no le ha sido revelado pero el que voluntariamente no quiere ver es aquel que es perverso recuerdas la raza maldita sobre las mezclas en las parashot recuerda también el libre albedrío en las profundidades del alma y de la mente en Yohanan 941 no vamos a ver en el libro de John que ellos eran perdonados porque todavía no les había sido revelado pero vamos a leerlo por favor Yohanan vamos mejor allá para los nuevecitos Yohanan Juan 941 esto lo quiero decir porque si tú eres primogénito no te jactes no te enorgullezcas de que eres primogénito cuida tu primogénitura Yohanan 941 Yohanan 941 Yeshua les respondió si fuerais ciegos no tendréis pecado mas ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece aj entonces cuando yo dije no acusemos a los que todavía no pueden ver las maravillas de la Torah tienen una base en la Tanaj las palabras de nuestro Adon Elohim Yashua HaMashiach porque están ciegos pero cuando la persona dice ya veo es que espiritualmente voluntariamente no quiere ver parece repetición pero no lo es ahora ¿a quién ataca más Hasatán? a los primogénitos a los escogidos a los ungidos recuerda un tema que di sobre la unción la unción es igual a persecución el pueblo hebreo siempre ha sido atacado por Hasatán todavía no había muerto Yashua HaMashiach pero el faraón ya mandaba matar a los niños hebreos pero el faraón ya mandaba matar a los niños hebreos entonces vamos veamos esto Abraham tuvo a Ismael e Isaac pero Ismael no era el hijo de la promesa pero Ismael no era el hijo de la promesa era Isaac es Isaac Isaac tuvo dos hijos Esaaf Esaú y Jacob el escogido fue Jacob Jacob tuvo varios hijos pero voy a decir el primero Rubén ahora José Joseph el que escogió Yahweh fue Joseph Joseph tuvo dos hijos Manasés y Efraín y el Eterno escogió a Efraín ahora vamos a aprender de los demás la enseñanza es esta para hoy si tú eres primogénito vas a ser muy atacado pero tienes que estar en grado de santidad recuerda ser justo en todos tus tratos y recuerda si tú eres santo si tú eres Kadosh vas a tener tentaciones vas a tener muchas tentaciones pero no es eso lo que te quita la santidad si tú caes en tentación entonces pecas pierdes la santidad y es probable que tu nombre sea borrado en el libro de la vida más bien es un hecho que será borrado no peques no te entes santidad vuelvo a repetir el Kadosh no es el que no tiene tentaciones sino el que supera las tentaciones ¿se entendió? ¿está claro? ahora si una persona tiene tentación y peca bueno ese es un pecador dice la Tanaj que el nacido de nuevo no practica el pecado bueno ve como el diablo atacó a Isaac no atacó a Ismael atacó a Jacob no atacó a Esaf fue muy atacado a Yosef que él estuvo en la cárcel injustamente etcétera etcétera ahora recordamos la parasha cuando Jacob bendice a sus nietos los cuales tomó por hijos y él dice a Efraín y Efraín desgraciadamente peca no me refiero en cuanto al hijo de Efraín sino la descendencia de Efraín la casa de Israel la casa de Israel idolatró que era idolatría no pudo superar eso hay dos audios en la página que me titulé porque así está Osea el libro de Oseas para que ustedes lo vuelvan a repasar y veamos porque el eterno Yahweh le dijo a Oseas que se casara con una prostituta ahora vamos a poner la atención en Jacob nosotros no idolatramos a estos hombres ellos fueron varones de Elohim pero cuando lo bendice el Malaj le zafa la cadera le descojunta la cadera le zafa la cadera el hueso y entonces él empezó a caminar diferente la enseñanza es esta siempre después de una bendición uno ya camina diferente ayer me habló una de esa pareja de un país en Europa en mi gracia el cambio que hemos hecho es de 360 grados le dije dijiste bien porque es un cambio total no fue un cambio de 180 grados eso prácticamente es la mitad entonces nosotros recordamos la historia de Jacob él camina diferente un kadosh un ungido un anointed ahora preguntémonos nosotros estamos caminando diferente nuestro comportamiento es diferente después de conocer a Yahshua Mashiach desgraciadamente hay gente que no se comporta a nivel mundial de una manera kadosh no son santos y tampoco lógico son salvos ahora porque ellos no caminan diferente no quieren dejar sus vicios no quieren dejar sus cosas y caen fácilmente de la tentación sean primogénitos o no pero generalmente el diablo va a atacar más al primogénito a lo mejor tú no eres el primero de tus hermanos pero te escogió Yahweh para ser el primogénito yo soy el cuarto de varios hermanos entonces bíblicamente hablando en la Tanaj pues soy el primogénito bueno pero en el caso tuyo tú tienes muchos hermanos eres el número siete o el número ocho o el número dos o el número dos pero el eterno se fijó en ti entonces tú eres el primogénito prepárate vas a ser muy bendecido pero también prepárate porque vas a ser muy de pecado tú tienes que estar fuerte ya hablamos sobre la armadura que debe tener un mesiánico tenemos que orar mucho ayunar mucho postrarnos de madrugada si te lo estoy diciendo es porque lo hago yo hago todo eso no sé si se puede traducir pero más me vale hacer eso pero no lo hago por una obligación sino lo hago por amor a Yahweh ahora en la Tanaj miren vamos a 1 Corintios 10 quiero mostrarles algo en 1 Corintios 10 1 Corintios 10 del verso 1 al 11 aquí Shaul 1 Corintios 10 verso 1 al 11 está citando muchos pecados que cometieron los hijos de Israel por ejemplo verso 6 más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ah verso 6 en el verso 7 dice que no seamos idolatras en el verso 8 dice que no forniquemos en el verso 9 dice que no tentemos al Adón en el verso 10 dice que no murmuremos bueno si una persona hace eso entonces no es kadosh no seríamos ciudadanos realmente de los shamaim ahora la mayoría de la gente ahorita dice esto bueno la casa de Judá es la que es kadosh y la casa de Israel no tanto no hay gente santa en las dos casas y desgraciadamente hay gente pecadora en las dos casas recordamos todo lo que el Eterno dijo a través de Moshe en el libro de Éxodo capítulo 19 él escoge al pueblo y desde entonces todo mundo le ha hecho la guerra a Israel todo el tiempo es un ejemplo pero está en la Tanakh déjanos pasar por acá no tienes que dar la vuelta no vamos a hacer ningún daño no vamos a comer ni a beber de lo que tú tienes eso sucederá ¿te acuerdas? ya está en los parashot en el libro de números no tienes que dar la vuelta siempre atacando a Israel a Israel porque Israel somos el pueblo escogido ahora muchos hermanos de casa de Judá están comprendiendo que si hay dos casas y están reconociendo que Yeshua es el Mashiach quiero hacer una aclaración su nombre es Yeshua porque en la Tanakh aparecen otros personajes con el nombre Yeshua entonces no es que yo estoy cometiendo un error simplemente Yeshua quiere decir salvación y Yeshua es un nombre propio porque él es el Abba él vino en el nombre del Abba él es el Abba ya hemos ministrado sobre eso bueno también he ministrado que cuando Israel es obediente es bendecido estamos viendo como se están alterando las cosas en el mundo entonces nosotros no podemos mantenernos ciegos ante la realidad que ya inició la tribulación y que va en pleno porque recuerda es como dolores de parto poco a poco y aumentando bueno la idea es esta quiero hablar tantas cosas si tú obedeces como israelita seas primogénito o no tú vas a tener mucha bendición serás bendecido en tener hijos la esterilidad ya lo hemos dicho es una maldición nosotros dicen Roe usted porque es médico pero no eso puede ser por otra cosa no aquí no dice eso el canal dice que es una maldición y hay que ver la causa de la maldición y romperla en el nombre de Yahshua Mashiach para que haya muchos niños porque los niños son bendición entonces tú serás bendecido en tus negocios en el Shabbat lógico en los hijos etcétera etcétera todos los primogénitos es cuando la persona está en pecado si la persona está en pecado entonces va a ser abusado en sus negocios miren cuando la persona está en pecado está bajo las garras de Satanás por ejemplo nosotros no le cambiamos el nombre al pecado dicen esa persona es muy lista para los negocios no lo que pasa es que es un ladrón él maneja mal sus cosas a su conveniencia una prostituta le dicen sexo servidora y con todo lo que está sucediendo en el mundo a los homosexuales se les está viendo como normal nosotros no hay dos audios en la página sobre homosexualismo y es pecado total ahora los primogénitos debemos de cuidarnos más somos perdidos verdaderos testigos de Yahweh entonces vayamos por favor a Isaías 43 verso 10 Isaías 43 verso 10 Isaías 43 verso 10 aquí dice que nosotros somos sus testigos quien es un testigo aquel que declara aquel que dice algo a favor de una persona lo puede hacer en contra pero vamos aquí se refiere a favor de una persona nosotros guardamos Torah entonces somos testigos de Yahweh entonces somos testigos de Yahweh pero si alguien es hipócrita cuidado porque está jugando con mucho fuego dice Isaías 43 10 vosotros sois mis testigos dice Yahweh y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis que entendas que yo mismo soy Ki Anihu ya lo he ministrado antes de mí no fue formado Elohim ni lo será después de mí ah Isaías 43 verso 10 you are my witnesses says Yahweh and my servant whom I have chosen that you may know and believe me and understand that I am he Ki Anihu before me there is not Elohim for him neither shall be there any after me el Corán dice que Ishmael fue el escogido no eso es un error total fue Jacob ahora ¿por qué estoy diciendo esto? miren los llamados de Elohim son irrevocables los dones también aquel que llama no le va a quitar los dones de su Ruach Kodish es muy probable que Judas hubiera seguido haciendo muchos milagros antes de traicionar a Yahshua Mashiach quiero que vayamos para allá y ahorita voy a redondear las ideas vamos a Romanos 11 verso 29 entonces Israel es irreemplazable fue llamado Israel y entonces Israel no puede ser desechado estoy hablando de varias cosas el día de hoy Romanos 11 29 porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim hazlo para que para allá entonces tú eres el primogénito bueno podías perder la primogénitura sin que siquiera te des cuenta porque el eterno no te va a decir ¿sabes qué? desde ahora ya no eres el primogénito va a ser tu hermano él no te lo va a decir la cuestión es espiritual la cuestión es espiritual ¿acaso se imaginaba Esaf que perdía tanta riqueza espiritual y por qué no material por un plato de lentejas? no él no se lo imaginaba así no la gente no se lo imagina entonces la idea es esta no eres primogénito te va a atacar mucho a Satán tú repeles esos ataques mantente en santidad el eterno te va a ayudar entonces te puede haber llamado a su servicio una persona primogénita puede perder su primogénitura y seguirle sirviendo al eterno pero ya no es el primogénito y el problema es que puede perder la salvación no me interesa si hay personas que piensan que salvo siempre salvo eso es para los evangélicos de domingo pero nosotros somos mesiánicos y entendemos lo que es la Torah y estamos estudiando más ahora hay un ecumenismo total hay un ecumenismo ecumenico ecumenico judíos musulmanes católicos cristianos etcétera hindúes budistas gnósticos masones todos somos hermanos ya han puesto videos sobre ello y yo he platicado con algunos de ellos cuando llegan al consultorio y me dicen doctor yo creo que a la mera hora Dios va a perdonar a todos doctor yo creo que no es así como usted lo enseña pero realmente vemos que no es así ahora el diablo va a seguir atacando más fuerte y mete ideas y te puede decir mira si guardas uno la Torah de todas maneras te vas al cielo pero entendemos que no es así vamos por favor a números 23 19 open your Bibles to the book of Números chapter en Números 23 chapter 23 19 cuando lo tengan me dicen uno me enamados dice así la palabra Elohim no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Elohim is not a man that he should repent neither the son of a man that he should repent aleluya ahora tú eres primogénito no descuides tu primogenitura escoge la vida celebra el Shabbat celebra las fiestas hay una riqueza incalculable muy grande hay una riqueza muy grande en lo que es el pueblo de Israel si tú te das cuenta nosotros acá aquí en esta congregación procuramos que los niños y las niñas nuestros amados niños tengan educación buena de la Torah entonces se levantó una escuela de Torah para niños los maestros y las maestras están explicando la Torah a nuestros niños cuando es la danza en Shabbat o en un momento como en Shabbatón los niños danzan en una rueda especial en un círculo y las niñas acá hay hermanas que se encargan de aparte cuidarlas irlas llevando en la danza enseñarles la danza ahora porque porque si no hay niños no hay esperanza no hay nada imaginémonos que todos teníamos 40 50 años de edad acá y no hubieran niños y no hubieran niños eso sería una tristeza no lo creen así los que llenan de alegría la congregación son los niños ahora perdón estoy hablando de muchas ideas pero quiero que aprendamos varias cosas hoy ahora hay ancianos no me refiero a los ancianos de la congregación ni al Roy no me refiero a los hermanos de mayor edad esos hermanos son una bendición para la congregación entonces saquen lo que es un anciano en el masculino y en el femenino y yo veo como los ancianos de esta congregación la gente grande en Shabbat se sientan y algunas veces o muchas veces algunos jóvenes se acercan y les preguntan cosas los ancianos tienen muchas cosas que enseñar hemos aprendido Bajur que es el joven o la jovencita o la jovencita entonces a ver la nación de Israel se sostiene por sus viejos y se sostiene por sus niños hay sabiduría en los viejos hay sabiduría en los viejos y hay inocencia en los niños y inocencia en los niños bueno y tú dirás Roy bueno tú puedes decir Roy ¿qué quieres por qué esto que tiene que ver con la primogenitura? ¿qué tiene que ver con la primogenitura? ¿por qué un viejo de acá? porque un viejo de acá es el primogénito porque tiene hermanos también pero Yahweh lo llamó para guardar la Torah hay un joven que tiene otros hermanos pero él fue el primero en ser llamado para guardar la Torah y hay niños pero no todos son iguales todos son hermosos pero hay niños más consagrados hay niños que fueron tomados por Yahweh para servirle a él entonces nosotros cuidamos a los viejos a los de edad mediana a los jóvenes a los niños y por eso yo en la danza voy hacia allá entonces estoy viendo a los niños los niños me buscan y quieren decir Shabbat Shalom y yo también en primer lugar Shabbat Shalom y es algo que ya me habían dicho para las niñas y lo vamos a hacer para que las niñas sean bendecidas y nos vamos a poner de acuerdo con las hermanas de la danza para que las niñas sean bendecidas de una manera especial en Shabbat no nada más los varoncitos ahora la nación de Israel vuelvo a repetir hubiera desaparecido si no hubiera habido la sabiduría de los viejos como Abraham o la fuerza de los jóvenes o la alegría de los niños o la felicidad de los niños el faraón sabía lo que hacía dirigido por el diablo vamos por favor a Éxodo capítulo 10 esto ya lo estudiamos Éxodo 10 estoy yendo un poco rápido por el tiempo porque en este si dura hay poco tiempo para ministrar pero queremos aprovecharlo bien Éxodo 10 Shemot 10 verso 8 al 11 y Moshe si lo tienen y Moshe y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón el cual les dijo andad servid a Yahweh vuestro Elohim ¿quiénes son los que han de ir? Moshe respondió hemos de ir con nuestros niños subraya y con nuestros viejos subraya con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh Aleluya y Él les dijo así sea Yahweh con vosotros ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños subraya? mira como el mal está delante de vuestro rostro no será así id ahora vosotros los varones y servir a Yahweh pues esto es lo que vosotros pediste y los echaron de la presencia del faraón a ver le va a escuchar Exodus chapter 10 verses 8, 9, 10, 11 and Moses and Aaron were brought again to Pharaoh and he said to them go serve Yahweh your Elohim but you who are they that shall go and Moses said we will go with our young and with our old with our sons and with our daughters with our flock and with our herod we will go for we must hold a feast to Yahweh and he said unto them let Yahweh be so with you and I will let you go and your little ones look for it for evil is before you not so go now you that are men and serve Yahweh for that you will desire and they were driven out of the pharaoh's presence then the pharaoh led by Satan knew what he was doing go you but leave the children here go you but leave the old ones Israel Israel would have disappeared let me repeat everyone in here would be 30 years old where is the happiness of the little children who would populate the millennium many teenagers will enter the millennium now the idea is the following not going astray from the topic of the first born the elders represent the experience acumulada and sanctification and sanctification that repeat the elders represent the experience y la sanctification and sanctification kedushah kedushah kedush kedush la santidad y la consagración kedush la consagración total total consecration es decir el apartamento total ahora esos son los ancianos ellos tienen experiencia tienen sabiduría tienen sabiduría los jóvenes y los niños son la esperanza la fuerza de Israel esto empuja entonces la jojma de los viejos si los viejos tienen sabiduría pero no hubiera jovencitos pero no hubiera niños o niños de que serviría la sabiduría tiene que haber jovencitos tiene que haber niños para enseñarles la sabiduría el temor a Yahweh entonces recordemos lo que es Saquen Saquená en pocas palabras la esperanza de Israel esta de sus niños es asombroso como los niños acá dicen completo el Ishma Israel en hebreo hacen sus oraciones en hebreo y los papás se quedan asombrados porque los niños son como esponjas que toman todo y que bueno que se le dan puras cosas buenas ahora fíjense muy bien vamos a ir a Ezequiel Ezequiel entonces a ver si tú eres primogénito manté la primogenitura te harás sabio con el tiempo y si eres viejo ya eres sabio recuerden que Timoteo era jovencito y Shaul inspirado por el Oaxacodes le dijo que nadie tenga en poco tu juventud el hecho de ser joven no quiere decir que la gente no sea sabia porque en sí la sabiduría es el temor a Yahweh vamos por favor Ezequiel 29 en el verso 3 Ezequiel 29 verso 3 cuando lo tengan me dicen un homen por favor ese es Ezequiel 29 verso 3 habla y di así ha dicho Yahweh el Adón he aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el Nilo pues yo lo hice verse 3 speak and say thus says Yahweh Elohim behold I am against you faraón king of Egypt the great dragon that lies in the middle of the rivers which has said my river is my own and I have made it for myself ahora que hizo el dragón que hizo el faraón que hizo el faraón es lo mismo es el antitorá totalmente todo contra el pueblo de Israel el mataba a los niños los acojaban al Nilo para que los comieran a los cocodrilos entonces que va a hacer la bestia Yahshua HaMashiach le reprenda va a encontrar a los niños escuchen bien vamos redondeando el tema acabando el tema dice la palabra en Oseas 4 6 Oseas 4 verso 6 como tú te olvidaste de mí dice Yahweh yo me olvidaré de tus hijos entonces si tú eres primogénito o aunque no seas primogénito si eres primogénito tienes más responsabilidad pero si eres el primer nacido tienes más responsabilidad porque si no la bestia va a ir contra tus hijos y contra tus nietos contra tus hijos y contra tus nietos mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso si Jeremías y Jeremías y Jeremías pero es que tenía todo el pecado de Israel y entonces serían llevados cautivos a Babilonia el eterno sabio él sabe lo que hace en pocas palabras Faraón le está diciendo a Moshe recuerda Faraón es igual al dragón Faraón ¿queda claro? Faraón le está diciendo a Moshe él está diciendo así te estoy quitando tu pasado y tu futuro te estoy quitando tu pasado y tu futuro te estoy quitando tu pasado y la experiencia de los viejos todo lo que han acumulado los viejos y te estoy quitando tu futuro al quitarte a tus niños la gente no piensa en eso la tribulación va a ir en pleno la tribulación va a ir en pleno y el eterno aquel que no guarde la santidad va a permitir hacer pedazos va a dar permiso para que el diablo haga pedazos a los niños ese es el problema entonces Moshe contesta a Faraón la única manera de seguir adelante como nación es con nuestros jóvenes refiriéndose a los niños y con nuestros viejos refiriéndose a los ancianos refiriéndose a los ancianos es la única manera si en esta congregación repito hubiera nada más una sola edad no habría sabiduría no habría alegría no habría muchas cosas happiness many things Abraham Abraham él acuñó una moneda eso está en la tradición oral verdadera por favor no confundan eso está en la tradición oral verdadera él acuñó una moneda matriada y él en esa moneda él comprendió que para que existiera el pueblo judío debería de haber un hombre y una mujer ancianos un hombre y una mujer ancianos representando a la generación que nos provee Elohim como guía siempre los viejos y por otro lado se debe haber un hombre y una mujer jóvenes o bien niños representando el futuro eso es lo mismo para esta generación entonces Abraham acuñó esa moneda y de un lado estaban unos viejos y el otro lado de la moneda unos jovencitos representando la sabiduría a los viejos y la esperanza de Israel los niños los jóvenes vamos por favor a Isaías Isaías 51 verso 2 ¿qué te parecería tener un Roe de 20 años que no supiera ni limpiarse la nariz que no supiera nada que no supiera cómo te iba a guiar a alguien así tiene que ser alguien viejo con experiencia tiene que haber años de estudio no me estoy captando de nada tiene que haber experiencia se puede enseñar Torah a temprana edad pero la experiencia la experiencia de la vida de los estudios de lo que se ha visto con tanta gente eso cuenta mucho amados entonces tú debes de saber escoger tus maestros sobre todo que se hagas sin interés en Isaías 51 verso 2 mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué en pocas palabras entre otras cosas está hablando el profeta inspirado por el Raja Codis Abraham estaba solo Abraham era viejo pero Yahweh lo llamó entonces él es el primogénito por eso es el padre Abraham y después ya dije quienes fueron los primogénitos Abraham no perdió su primogenitura Abraham no perdió su primogénito él agradaba a Yahweh en todo ahora muchos varones dicen soy mesiánico pero no me hablen de circuncisión no sé si se pueda traducir pero no son más que mariquitas a ver si no se oye muy feo eso sí pero es la verdad hijos de Abraham me están contactando muchos grupos Roe nosotros aceptamos toda la doctrina pero no estamos de acuerdo con la circuncisión vuelvo el teléfono no tengo tiempo para estar discutiendo con gente rebelde que no entiende ahora si tú te has fijado en Shabbat nosotros bendecimos a nuestros niños y a nuestras niñas pero no solo a ellos también a los jóvenes a las jovencitas y aunque tú estés adulto ya yo levanto mis manos y le pido a la vaca 2 que me diga a toda la congregación porque aunque ya tengas barba somos sus hijos y él nos ve como sus niños y él nos ve como sus niños entonces nos llenamos de gozo todos y estamos con alegría hoy y estamos con alegría hoy mira yo no había visto el desfile de la congregación pero al otro día ya pude ver el desfile completo y saben que yo empecé a profetizar y yo empecé a decir Yahweh es muy bendecida tu quejila gozo y paz bendícelos a todos bendita es tu quejila gozo y paz bendita es tu quejila gozo y paz es muy bendita tu quejila gozo y paz y eso es estremecer y empecé a lanzar más palabras de profecía profecía no siempre es ver lo que va a suceder en un futuro es algo de pero el hecho de estar declarando una bendición eso es profecía ya lo hemos ministrado bendito es Yahweh por la quejila local y la quejila mundial ahora cierren su taná y voy terminando hablé de muchas cosas es realmente una lluvia de ideas la idea pues en total es esta perdón la repetición la idea es esta la idea es la siguiente tú eres primogénito no pierdas la primogenitura no peques guárdate recuerda la Torah no fue dada a ángeles la Torah fue dada a humanos con muchas debilidades con muchos errores con muchas torpezas con muchas flaquezas con muchos miedos no fue dada a ángeles sino no tendría razón de ser la Torah si no la Torah no tendría razón para el hombre para la mujer los ángeles no necesitan mikveh ellos no necesitan guardar el Shabbat como tal ellos están en la presencia de Yahweh todo el tiempo no quiere decir eso que no guarden el Shabbat ellos están en la presencia de Yahweh todo el tiempo yo dije también algo que es muy importante para la tranquilidad de muchos el Kadosh no es el que no tiene tentaciones sino el que las vence el que vence las tentaciones todo el tiempo el diablo va a estar buscando lanzar un dardazo y ponerte en tentación les voy a comentar algo que le comenté a mi familia yo llegué y dije a una persona vengo a encargarle más tarjetas de la congregación gozo y paz si doctor Palacios está muy bien quiero por favor otras 80 mil tarjetas aleluya si doctor y la persona me dice doctor no le interesan unos calendarios para su congregación como que tipo de calendarios saca de una mesa y demuestra a una mujer totalmente desnuda me refiero al tamaño doctor yo desvié mis ojos y dije en serio yo soy tuyo Yahweh y nadie me va a arrebatar de tus benditas manos le dije guárdelo guárdelo yo sabré que tipo de calendario en medida le voy a pedir si es que le pido yo me guardo todo el tiempo en la calle y un tipo me pone una mujer desnuda ¿de qué? no no porque yo desvié mis ojos ahora si tú eres más débil a lo mejor tú pudiste haberte quedado viendo eso y una tentación pero si tú hubieras volteado volteas tu vista entonces estás enciendo la tentación mira esto es cuestión de crecimiento espiritual decirle trajando el pecado no eso es malhut pero cuando los hermanos van creciendo y están en Isma 1, 2, 3 ellos todavía sienten más tentación o tienen tentación y pueden quedarse mirando pero el segundo segundo el diablo puede atrapar recuerden las ministraciones anteriores yo iba contento yo iba por unas tarjetas pero el diablo trata de hacerlo caer Yahshua Hamashiach le reprenda a el diablo y a los que le sirven te vas a encontrar con mucha gente así todo el tiempo todo el tiempo recuerda el santo el Kadosh no es el que no tiene tentaciones es el que tiene tentaciones pero las vence ahora el mensaje para ti hoy es este eres primogenito aleluya no pierdas la primogenitura porque hay miles de premios que el eterno te va a dar en el Shamaín y desde aquí desde la tierra no pierdas la primogenitura y crecen más en lo espiritual algunos hermanos ahora que vinieron a la fiesta grande bueno en los patios me pedían una bendición y algunos me decían ¿cómo le hago? para no pecar nada entonces yo les yo le pedí al abacadoso una bendición especial que les dé fortaleza en su espíritu que crezcan en sabiduría que crezcan en fe que aunque tengan mil mujeres en frente digan no que aunque tengan billetes de dinero de vacas etc digan no a todo lo que no es bueno en pocas palabras decirle no a la tentación ahora dejen su tanáj por favor amados amados